Motivos principales, en realidad empecé en General Alvear con el 12 Congreso Provincial, después me fui a la escuela Antonio Di Benedetto, donde estaba el día de las escuelas agropecuarias y además hacíamos un homenaje a Antonio Di Benedetto, al patrono de la escuela, estamos en el año de Di Benedetto, la dirección general de la escuela está con un muy fuerte programa alrededor de eso, ustedes saben que se cumplen 60 años de la aparición de Sama, 30 de su muerte y 40 de su cautiverio, así que bueno, vinimos a hacer ese homenaje y después acá a la escuela Icelín, que era en realidad una deuda pendiente que tenía con, lo voy a decir, con mi amiga Carolina Aldao, que me dijo hace unos meses cuando estuve que tenía que venir a ver este teatro y que nos teníamos que ocupar de él. Me cuentan la gente acá de San Rafael que parece que la DG es la que tiene la llave para abrir la puerta que se necesita para que este teatro funcione a pleno, así que bueno, vamos a hacer todas las acciones que se puedan con el concurso de todos los sanrafaelinos y el intendente, hablé con él por teléfono hace un rato, con Emir, estaba varado en Santiago de Chile, estaba con el gobernador en ese momento, que bueno, el municipio quiere estar, la comunidad educativa quiere estar, hay gente de acá de San Rafael, del colegio de acá enfrente, de esta escuela, los diputados de San Rafael, la diputada Sanz, la diputada Ramos están acá presentes con nosotros, bueno, hay una gran voluntad, creo que va a ser difícil que no podamos ir para adelante y que no lo podamos sacar, porque la verdad que yo me sorprendo de que un teatro como este esté cerrado.